Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram... La página de Encuentos y ahora en la página web de Autores Indes donde tengo publicada mi última novela que se llama La Peligroja Rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda en 1745 durante la última revolta jacobita y que podéis encontrar a la venta en El Corte Inglés, La Casa del Libro o Amazon si queréis adquirirla. Por otro lado, en este, en mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeyo, El Conquistador del Mundo, sobre Alejandro el Magno y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Por otro lado, he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado de él ha sido el 28 de febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, con ocasión del Día de Andalucía, en la cual hubo una exposición de carteles taurilus y también actuó el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de Ibaboz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de un tema que, como todos los de la Biblia que he dicho hasta ahora, son muy importantes, como es resistir al mal. Dios nos dice, nos da el mandato, nos dijo Cristo a todos los que somos creyentes y cristianos y tenemos como maestro y como salvador a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que resistiéramos al mal. Es decir, que no estábamos en el mundo para acabar con el mal, sino que teníamos que resistirle. Y esto nos plantea una serie de preguntas. Es una pregunta en varias y voy a tratar de responderla lo mejor que pueda, conforme a la Palabra de Dios, no conforme a mis elucubraciones y mis pensamientos, que no valen nada porque de lo que se trata es de hablar de la Palabra de Dios. Entonces resistir al mal significa que yo no estoy aquí, como cristiana, como creyente o los cristianos estamos aquí para destruir al mal, porque esto depende de Dios y Jehová Sebaot tiene sus tiempos, como yo había dicho, que no son los tiempos del hombre, y él tiene un plan para Satanás y para sus ángeles y para todos aquellos que son rebeldes a la Palabra de Dios y acabará con ellos, nos lo dice el Apocalipsis, lanzándolos al lago de fuego a Satanás, al anticristo, al falso profeta y todos aquellos que siguen al diablo y no son obedientes a Dios, los que no son salvos. En cambio, para nosotros tiene otro plan, que es el plan de salvación a través del Hijo Jesucristo, que ya formamos la Iglesia de Jesucristo. Estamos alejados ya, fuera de la ira de Dios y nos lleva al cielo junto con Cristo, o Cristo nos lleva al cielo, al reino de los cielos, evidentemente antes de que venga la ira de Dios. Aquí hay una controversia sobre si resulta que nosotros los cristianos o la Iglesia de Cristo nos iremos antes del anticristo, de la gran tribulación. Lo cierto es que nada se dice de esto en la Biblia, pero sí que se dice que evidentemente estamos fuera de la ira de Dios. Entonces, aunque atravesemos la gran tribulación, no quiere decirse que nos vamos a ver ya sometidos a la ira, sino que la ira no es para nosotros, porque nosotros hemos escapado, gracias a Cristo, de ese castigo de la maldad, de que vamos a tener ya nuestra salvación. La salvación no se pierde, por lo tanto, porque no depende del hombre, de las obras, sino de la misericordia de Dios. Y una vez el Señor ya nos ha dado la palabra a través de Cristo, que es el único camino a Dios, al Padre, por lo tanto, estamos libres ya de ese castigo y de esa maldición. Resistir al mal significa entonces hacerle oposición. ¿Y por qué nos dice resistir al mal? Porque el mal no es que sea más fuerte que el bien, pero sí que es más fuerte que nosotros. Esto no nos debería ni sorprender ni asustar. No tenemos que asustarnos del maligno, ni tenemos que asustarnos del mal, porque el mal no solamente es el diablo, el mal es el pecado, y el pecado es peor que Satanás. Llegará un momento cuando ya el mal, o sea, Satanás, no el mal, Satanás se ha atado durante mil años, en los cuales seguirá habiendo mal. Por lo tanto, no necesitamos al diablo para hacer el mal. Esta es la desgracia. Es verdad que el diablo contribuye a que haya mucho mal en el mundo y de alguna manera azusa esos instintos malvados que tenemos, pero no quiere decirse que el diablo nos obligue a hacer el mal. Cuidado con estas cosas, porque si no las entendemos, empezamos a confundirnos y empezamos a ir por sitios que no debemos ir. Los conceptos de la Biblia, el conocimiento de Dios lo tenemos que tener claro. El mal está dentro de nosotros. Es decir, que el diablo no nos obliga a pecar, que nadie nos obliga a pecar, sino que la culpa la tenemos nosotros. Por eso, cuando Eva le dijo a Dios, yo le pregunto, ¿por qué has pecado? Dijo, porque la serpiente me obligó. Me engañó. Ella le echó la culpa a la serpiente, cuando en realidad la culpa la tenía ella. La serpiente no la obliga. Una cosa es que influya, pero no la obliga. Porque el diablo no puede atacar nuestro libre albedrío. Es que no puede obligarnos, porque está al límite de Dios. Como Dios tampoco puede, por su propia palabra, tampoco nos obliga. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y la resistencia al mal es esto. El mal nos rodea. El mal sale de nuestro corazón, porque del corazón sale todas las pasiones insanas, lo bueno, lo malo y tal. Pero cuando venimos a Cristo, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y ya somos criaturas nuevas y convertidos, a Dios, ¿qué ocurre? Es un milagro. Entonces, nos renueva la mente, nos renueva el corazón, nos renueva todo. Y cuando ya estamos renovados, empezamos a poder resistir lo que antes era imposible. O sea, con nuestras propias fuerzas, no podemos resistir al mal. Porque nosotros nos inclinamos hacia el mal. Eso es lo que quiere decir. Con nuestras propias fuerzas, se engaña el que piense que puede resistir el mal. ¿Por qué? Porque tendemos al mal. Entonces, claro, el problema es el siguiente. Lucifer se rebeló contra Dios y la pregunta es ¿los ángeles tienden al mal? Esta es otra pregunta muy seria, que por cierto, no se la ha escuchado a nadie, pero es que es así. Lo que está claro es que Dios le dio libre albedrío tanto a los ángeles como a los hombres. Entonces, no es que tiendan al mal, sino que pueden elegir y efectivamente pueden elegir mal. Nosotros tendemos al mal ¿por qué? Porque al desobedecer, eso ahora le pasa a Satanás, que tiende al mal. Pero veamos la diferencia. No es que, a ver, Adán y Eva, no es que tendían al mal antes de la desobediencia, como los ángeles que ha creado Dios, tampoco tendían al mal. En el momento en que se rebelan es cuando ya tienden al mal. Es decir, lo contrario de la conversión de un cristiano. nosotros cuando nos convertimos a Dios, ya hemos hecho una elección, ya hemos hecho una elección y la hemos hecho buena. Entonces ya, no es que tendamos al bien, que no, pero ya podemos empezar a resistir al mal. O sea, esa inclinación mala la podemos dominar. No sofocar, no extinguir, pero sí dominar. Es como el que lleva un caballo y le lleva por las bridas. Pues ese es el mal. No sé si he hecho bien la comparativa, el ejemplo, ¿no? Nosotros estamos encima del caballo y llevamos las riendas y vamos dominando al caballo. Y a partir de ese momento ya, aunque evidentemente el caballo va y quiere hacer lo que le da la gana, nosotros le ponemos el freno, que es el bocado que lleva el caballo, que le hace daño y entonces él obedece. ¿Y cómo obedece? Por el Espíritu Santo. No por nosotros, sino por el Espíritu Santo, porque el caballo también somos nosotros. El caballo representa esa inclinación al mal, el caballo representa nuestros malos deseos, nuestras concupiscencias. Por eso decía Pablo que somos tentados según nuestras concupiscencias y nadie puede ser tentado más allá de su propio límite. En esto tenemos que dar gracias a Dios, como en todo, de que ha, de alguna manera, utilizado la justicia con la misericordia. Nadie puede ser tentado más allá de su resistencia. Por tanto, muchas veces Dios no va a permitir, porque Dios no da el mal, pero no va a permitir que nosotros podamos atravesar alguna situación que no podamos aguantarla. Nos va a dar una ventana o una puerta. si yo tiendo, por ejemplo, a hacer determinada cosa mala, en el momento en que tengo a Jesucristo y al Espíritu Santo, yo le puedo pedir ayuda a Dios en el nombre de Cristo y decir, Señor, tú sabes que yo tengo esta tendencia maligna, tengo este vicio, tengo esta porquería, te pido en el nombre de Cristo que me des ayuda para que yo pueda sofocar esta cosa que tengo. Dios nos da fuerza, nos da ayuda. Una de ellas leer la palabra de Dios. Es decir, un truco, por decirlo de alguna manera humanamente, es distraer la mente y no dejarnos llevar de eso porque Satanás es muy astuto y ahí sí que puede influir. No puede obligarnos a pecar ni hacernos pecar, pero sí nos puede influir para que lo que es malo lo veamos bueno. Es que si yo no hago esto, yo no me relajo. Es que si yo no hago esto, no soy feliz. Es que si yo no hago esto, no me quito de los problemas que tengo. Esto es mentira. Ahora están diciendo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho escuchar las noticias y de alguna manera estos descubrimientos científicos que son muy interesantes, que hablan, por ejemplo, el tema del café, que dice que si no me despierto por la mañana y me tomo una taza de café, no soy persona y no me despierto. Estos están descubriendo que es una mentira. Es un placebo. Es decir, un engaño que tiene el cerebro. Nos vamos acostumbrando a esa excitante que es el café o el té o lo que sea. ¿Para qué? Para relajarnos, para despertarnos. Y no es verdad que el café nos despierta. Lo que hace es excitarnos. Pero es un placebo que el cuerpo, el cerebro se va acostumbrando y si no tomas esto ya no te despiertas. Esto lo dicen en los científicos si no lo digo yo. Estos son unos de los últimos descubrimientos que ha hecho la ciencia que además me parece muy interesante. Y no estoy diciendo que tomar un café sea un veneno ni mucho menos. Pero que vemos como el cerebro se autoengaña para, de alguna manera, ser feliz. Esto es como el chocolate y la cocaína que dicen que la cocaína es mucho más aditiva que el chocolate. El efecto es prácticamente el mismo porque lo que desata son las las feromonas, la serotonina, la sustancia del placer y que de alguna manera el cerebro se va enganchando. La comida basura, en fin, todo esto, las drogas, son cosas que vamos acostumbrando a nuestro cerebro pero que no las necesita. Entonces, terminando ya, me ha parecido interesante decir esto de resistir al mal ¿por qué? Porque gracias a la palabra de Dios, gracias a esa fuerza que Dios nos da y que no es nuestra podemos, no digo vencer pero sí resistir. Cristo le dijo y con esto termino a sus apóstoles vencer al mundo porque yo lo he vencido y a esto se refería. Y esto es lo que quería yo decir del tema de resistir al mal y gracias por haberme escuchado.